Saludos, aquí Fico Canjiano de Cinexpress y estos son los estrenos de la semana en cines y streaming. Hoy estrena en cines la nueva película de suspenso Fall. La cinta sigue a dos amigas que deciden subir hasta la cima de una torre de comunicaciones abandonada y terminan atrapadas a 600 metros del suelo sin forma de bajar. Otro estreno en cines es el nuevo thriller de horror slasher, Buddies, Buddies, Buddies. La cinta sigue a un grupo de veintañeros adinerados que planean una fiesta en una remota mansión durante un huracán y deciden jugar un juego que se vuelve mortal. También tenemos el regreso a cines de E.T. the Extraterrestrial. El clásico de Steven Spielberg regresa a cines por tiempo limitado para celebrar su aniversario número 40. Mientras tanto, en Cinexpress tenemos la comedia oscura Vengeance. La película sigue a un escritor de Nueva York que intenta resolver el asesinato de una chica con la que una vez salió. También llega a Cines Fine Arts la comedia Mac and Rita. En ella, una escritora de 30 años que pasa un fin de semana en Palm Springs despierta para descubrir que se ha transformado mágicamente en su yo de 70 años. Ahora, en streaming, este viernes llega a Netflix la nueva comedia de acción y horror, Day Shift. Programizada por Jamie Foxx y Dave Franco, la película sigue a un padre que mantiene a su familia como limpiador de piscinas en el Valle de San Fernando que en verdad es una fachada para una unión de cazadores de vampiros. Por otro lado, en Prime Video, este viernes llega la nueva serie de época y deportes, A League of the Rome. La serie es una adaptación de la película original del 1992 y sigue la formación de un equipo de béisbol profesional femenino de la época de la Segunda Guerra Mundial. Y por último, ya está disponible en Disney Plus la nueva serie de Marvel Studios, I Am Groot. La serie consiste de cinco cortometrajes que siguen a Baby Groot a medida que crece en la galaxia y embarca en aventuras con personajes nuevos e inusuales que lo meten en problemas. Para más información sobre el mundo del cine y streaming pendientes a Cine Express y El Vocero y hasta la próxima, nos vemos en el cine.